Y bueno chicos, aquí estamos otra vez Erick A ver, corre, corre Rápidamente, rápidamente, rápidamente Como que te gusta quemarte, Erick Corre, Erick, corre Nos equipamos full ahora mismo A media, a media, corre, Erick, como antes Corre, corre, a media, a media Haz construcción, Erick Vale, vale, ya tengo todo preparado Corre, corre ¿Vale? Estoy reventando desde el frente No, no, al medio, a media, Erick Al medio, a media Eso es lo que me encontré Erick, bien, bien Este loco, este loco, Erick Eh, que ha soltado un... ¿Viste, viste? ¿Y eso? Ay, mis perros, le ganan, mis perros, mis perros Erick, bien, pero ataca, inútil Es que es un caca, pero ataca, déjalo ¿No ves que tenemos un montón de cosas aquí en medio para coger? Ven, ven, ven ¿Qué haces? Erick, te abandoné Madre mía, qué abandonador, caca Tranquilo, tranquilo, no pasa nada Haz molesto, haz molesto ¿Qué? ¿Qué me despechamos? Ah, que sigues vivo Ven, 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 ven Yo te cubro, yo te cubro Ataca, ataca No, Erick, Erick, que estamos muy débiles Atrás, atrás Te cubro, te cubro Vale, vale, Erick Dale, 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 dale Te ayudo Lo mato, lo mato Ya está, uno menos Madre mía, Erick Ahí está, ahí está Ya está, ya está, ya está Madre mía, hemos dominado Vale, y los que quedan creo que estaban aquí en nuestra anterior isla Mis perros y mis perros Han muerto Erick, ¿quién nos queda? No sé Por aquí llegamos, ¿no? Sí Ah, mira, lo veo, lo veo Erick, derecha, atrás, atrás Se acaban de hacer todo aquí Lo veo Voy Mi hijo Te cubro, te cubro desde aquí ¿Pero qué haces? Ahí está un flechazo y cinco de vida, ya está Ahí está Vale, y queda Carla No, ella era Carla Bueno, nada Vamos, Erick Madre mía Bueno, bueno, bueno Y aquí estamos de nuevo, Erick Según la partidita Vamos aquí, vamos súper rápido Y vamos a las islas Lo más rápido que podamos, Erick Vamos Ya estoy, ya estoy Esto Vale, vale, vale Cojo este cofre y vamos Voy, voy El mejor cofre, ¿eh? A la otra isla, ¿no? Sí, sí Mira, uno está yendo a medio Y si vamos a medio A matarlo y a quitarle todo No, espérate Primero a esto Vale Voy para allá, voy para allá, voy para allá Vale Ten cuidado, Erick Que estás solo Aún no llego, vale ¿Lo revientas? No importa, no importa No importa ¿Seguro que no importa? Yo estoy en peligro No importa, ahí está Ahí en el aire A ver, ¿y el otro? No, este empezó solo Este empezó solo Vale Vale, pues ¿A medio o qué? No, no Para la siguiente isla, ¿no? ¿No hay nadie? Estás a medio A medio Es que en medio estoy viendo Que han ido Y ya estarán full diamos Cuidado, te caigas Casi me caigo, ¿eh? Han bajado, ¿eh? Están abajo, Erick Están abajo Vale Ah, mierda Mierda, una pechorota Erick, Erick Que vienen Anderson, ayúdame No creo que me Vale Erick, Erick, Erick Ayúdame Que abandono ¿Seguro que quieres que te ayude? No, déjame No Erick, por favor ¿Por qué abandono fue ese? Para abandono Si yo fui el primero Bueno, chicos Y este mapita de nuevo Después de que Erick Me haya abandonado Muriéndose tan fácilmente Bueno Vamos, Erick Coge todo, coge todo Sí, vamos, vamos Vale Vale, con esto nos basta Estoy listo, estoy listo Estoy listo No cojas ese, ¿eh? Al siguiente, al siguiente Corre No, eso, no Los empezan aquí Vale Ahí vienen, Erick Están viniendo Coge el cofre, coge el cofre Corre Yo te cubro Ya, ¿verdad dónde está? Vale, ya está, ahí está Vale, coge, coge Vale, ya está Ahora cúbreme tú, Erick ¿Tú ves dónde? Eso, eso Ahí viene, ahí viene Ven, ven, ven Yo no te tengo miedo Anda, cagarnos Uf, pensé que me caía Vale, hay un cofre ahí arriba Está quemándose por ahí Míralos, míralos Están hecho loco ¡Eh, eh! ¿Te revientan, Erick? Casi, 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 casi Vale Me ha ido a la espalda, hecho loco Vale, 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 vale ¿Quién nos queda? Este, este, este loco, este loco Erick, mira, este tiene una pechorota ¿Se la quitamos? ¿Vale? Ya están muertos, Erick, ¿vale? Ya está, Erick Erick, ven, ven, aquí, aquí, aquí He reventado dos flechazos Se está armando este Se ha armado, se ha armado Vale, lo estoy reventando con el arco No, no, pero no hagas eso, no hagas eso No hagas eso Erick, qué retirada ¿Qué hace, qué hace, qué hace? No, no va a escapar, eh Ni... ¡No, escapó! No me lo creo Qué suertudo, Erick ¿Sigue por aquí? ¿Por aquí? Sí, sí, sigue No, no hay nada Eh... Eh, 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 ¿qué? Ah, tú eres Qué agresivo este loco Quedan muchos todavía, eh Quedan muchos todavía, Erick Tienen arcos y no iría No tienen... Eh, ¿quién, quién, quién, quién? Ellos, ellos ¿No tienes uno de lápiz azul? Mira, podemos bajar, Erick ¡Ah! Erick, aquí abajo hay... Un bloque de diamante Anda Y bloques de hierro Pero ya estamos mejor No, a mí me falta una pechera de diamante Mmm, los veo ¿No hay enderpearls? No Yo no he visto ninguno Vale Tenemos que esperar... ¡Uy! Erick, 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 erick ¡Ese perro! Ese perro es un loco Oye, ¿y el otro? ¿Me lo comió? Ah, que llegó con enderpearl O llegó con puente ¿No? Llegó con puente Vamos Paso, paso, paso Sin que se dé cuenta Ahí está ¡Ari, ven! Mijo, mijo Atrás ¡No! ¡Logarás detenerme! ¡No! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¿Ey, queda otro? Erick, estamos intratables Queda otro, queda otro Vale, queda otro, queda otro No quedan tres, ¿no? ¿Quedan tres más? ¿Tres, tres? Vale, pues a buscarlos, a buscarlos Están aquí, están aquí Voy, voy, ¿dónde, dónde? Vale, los veo, los veo Aquí, aquí Construye, construye, Erick Madre mía, le he dado, le he dado, le he dado Vale, vale Quedan esos Erick, construye, construye Queda él, ¿eh? ¿Queda quién? Aguante, dice Sí Reventalo, revéntalo No, no, él quiere solo Me tiraré solo GG, 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 GG Hola chicos, estamos en este mapa de Pokémon Y mirar en medio Erick, mira Qué guapo El Charmeleon ese Gua, qué guapo lo han hecho Mira, mira el fuego Esto va a ser miniatura, Erick Vale, que se aparten, que se aparten Quítense, quítense No, no importa Nos tomamos fotos con eso, Erick Está, está OP Sí, sí Madre mía, qué guapo Este mapa es el que más me ha gustado por ahora, ¿eh? Madre mía, Erick, mira Hay un bucaque aquí Ah, es un equipo de 10 contra 10, ¿en serio? ¿10 contra 10, en serio? Madre mía Erick, esto es destrucción masiva, ¿eh? Con razón no veía muchas islas Y yo veía tanta gente junta aquí Y he hecho, mira, Erick, estamos encerrados Madre mía Vale, pues vamos, vamos Rápido, rápido, rápido No, pues no empieza No, pues hasta que empiece Vale, pues nada, esperemos hasta que empiece Bueno, y aquí estamos Vamos, Erick, vamos, rápido, rápido Vamos, cojamos todo, cojamos todo Coge, 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 ¿dónde están? Habrá un montón, si es para 10 personas Esto debe estar a full, Erick Uy, que no encuentro ni un cofre ¿Serio, Erick? Me vas a quedar mal aquí ¡Muy, Erick, tú lo ha... Nuestro ejército va a medio Eso quiero verlo, Erick Eh, alguien está matando a mis perros ¡No! Erick, Erick, a medio, a medio Corra, ven, 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 Erick, ven, foto, rápido Erick, ven a medio Erick Voy, 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 voy Erick, qué caca, man, por nada Me hago la foto yo solo ¡Bum, caca, me están tirando la... No, la foto yo solo, no Chito Ya está, tranquilo, tranquilo Ya la tengo, ya la tengo Ahí está ¿Dónde son? Lo he visto, lo he visto Que estoy muerto Madre mía, están... Nuestro equipo ha invadido Ha invadido y ha... Ya ha sonomizado a los enemigos, Erick Solo queda uno ¿En serio? No, me he caído, es que soy inútil ¿A dónde? Me he caído Oye, que... No, quítate Mira, Anderson, me quiere matar A ver, a ver, voy a ir a verlo Eso es baneable, eso es baneable El que te estaba quemando Sí, este caca A ver, a ver, que te lo haga otra vez No, ya no, ya no Eso es baneable Bueno, chicos, creo que les haya gustado Y nos vemos la siguiente